Bésame 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 Y aprender Ser de nuevo una mujer Bésame La boca Háblame Todo para ser Y fundirnos Cuerpo a cuerpo Boca a boca Piel a pie Bésame 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 La boca Dame de beber Miel Bésame 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 La boca Dame de beber Miel Sé que no es fácil Y regresar Pero aquí Estoy de nuevo Y puedo cambiar Por amor Modificar Dar la vuelta Y aprender Ser de nuevo Ser de nuevo una mujer Bésame La boca Dame Todo para ser Y fundirnos Cuerpo a cuerpo Boca a boca Piel a pie Bésame 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 la boca Dame de beber Bésame 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 la boca Dame de beber de tu miel Bésame 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 Se encarrava mal, eh ¡Gracias!